Hablemos de lo que decía el Partido Popular cuando estaba en la oposición sobre las tasas de desempleo juvenil que había en ese momento, que eran algo inferiores a las que hay ahora. ¿Qué decía el PIB en la oposición? Hemeroteca, el Rojo Vivo. Dale. Usted no tiene ideas, al menos acepte las ideas que le planteamos los demás. Porque lo que es inaceptable es que usted se resigne y nos lleve a una situación en la que el 43,6% de los jóvenes españoles de menos de 25 años no pueden trabajar por la incompetencia de un gobierno que no está a la altura de la circunstancia. La tasa de paro juvenil en España es del 36,9%. Es una cifra inadmisible y absolutamente inasumible. Es ha fallado el compromiso a quien supone el presente y el futuro de nuestro país. Yo creo que Zapatero ha cometido muchos errores, pero sobre todo ha cometido los errores más graves que se pueden tener con los jóvenes, que es hacerles desconfiar de algo que la política no puede permitirse, que es el compromiso a la palabra dada. Prometió Zapatero trabajo para jóvenes. Hoy no hay trabajo ni para jóvenes ni para los que estamos ya dejando de serlo. Y el paro juvenil que alcanza el 45%, en los últimos días el gobierno habría expulsado a una generación entera de españoles, jóvenes, que se iban a incorporar tarde o que se iban a incorporar tarde al mercado laboral. El compromiso de la palabra dada. Qué bonito. Qué bonito. Y la sensación de que esto podría ser así hasta el infinito, ¿no? Cuando unos están, pues los otros dicen lo contrario y así todo el rato, ¿no? Y estamos en... No sé, los que tenemos... Estamos ahí en los 30, 31, 20 y tanto. Hemos crecido, nos han contado que, en fin, que íbamos a ser unos grandes hasp, jóvenes aunque sobradamente preparados. El gran problema no era la burbuja inmobiliaria, es que solo cobras mil euros. En fin... Qué tiempos aquellos de inmobiliaria. Qué tiempos aquellos donde ese... Y ese espejismo yo creo que sigue estando en la mente de mucha gente, muchos de una situación anterior a la nuestra, porque siguen relativizando el problema y frivolizando en plan de, ay, estos jóvenes siempre se quejan por todo, ¿no? Oye, pues... Está claro que eso.